Bueno, Orga, yo quiero decirle, primero saludarla y luego decirle que quiero aprender a decir que no. Porque toda la vida he sido un poquillo tonta y ya la vida está de una forma que hay que saber decir que no. ¿Cómo podría ser yo eso? Buenas tardes a todos. Aprender a decir que no. Eso es importantísimo en la vida. A los psicólogos le llamamos asertividad. Es una palabra rara. Pero asertividad quiere decir estar seguro de uno mismo y saber en cada momento qué actitud tomar. Y que no es cuestión solo de quedar bien y de ser educado, sino también de defender nuestros derechos. Así que el problema de no saber decir que no es seguro... Bueno, a mí es que me pasaría. En una cosa digo que sí y yo tenía que decir que no. Luego me llevaría siete horitas comiéndome el coco y diciéndome, tenías que haber dicho que no, patata, 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 y me echaría humo por las orejas. Así que decir que no amablemente no pasa nada. Alguien te pide algo y que te lo pedirá, me imagino, de forma educada y puede decir, mira, no me viene bien, si pudiera, pero en este momento no. Y ya está, tranquilamente, porque seguramente a nosotros también nos dirán que no muchas veces. Así que en eso tenemos que enseñar a nuestros hijos de pequeñitos. Por eso no hay que reñirles tanto en ocasiones y que sean obedientes a la fuerza, no. Sino que también tengan sus criterios en cosa y que lo argumenten. Y por qué no, te lo explica y dice, ah, pues bien, tienes razón, tenemos que aprender a decir que no, no tengas miedo, eres tú y tienes ese derecho.